La Municipalidad de San Vicente informa a la comunidad que desde este miércoles 1 de marzo entrarán en vigencia una serie de cambios del sentido de tránsito de algunos pasajes y calles de la comuna. En la villa Valles del Tahuatahua, el pasaje Rinconada tendrá solo dirección hacia el oeste. El pasaje El Tambo solo tendrá tránsito de norte a sur. Y en el pasaje Tunca solo se podrá circular en vehículo de oriente a poniente. En la calle Genaro Lisboa, desde Avenida España a 21 de mayo, solo se podrá circular de sur a norte. Por su parte, la calle Arturo Prat, entre Avenida Diego Portales y General Velásquez, tendrá un solo sentido de dirección, hacia el oriente. Además, en esta calle se autoriza estacionamiento de vehículos al costado izquierdo y en el sentido del tránsito de la calle. San Vicente de Tahuatahua, más calidad de vida.